hola amigos bienvenidos a mi canal ahora estamos con una nueva receta y les enseño lo que ahora vamos a cocinar mira voy a hacer unas albóndigas en en caldo con verduras y les enseño los ingredientes aquí tengo dos libras de carne molida de res y les voy a enseñando los ingredientes que voy a usar miren aquí tengo dos cucharadas de mostaza tengo cilantro picado tengo perejil orégano sal y pimienta también le voy a poner arroz este arroz ya lo tengo cocido también le voy a poner cebolla picada y también tres huevos eso es nomás para la carne miren estos son los ingredientes que voy a usar para el caldito mire voy a usar tres tomates grandes un chile chipotle dos chiles de árbol dos ajos y un pedazo de cebolla este es nomás para el caldo que voy a hacer y estas son las verduras que le voy a poner al caldo mire voy a gustar zanahoria papas y también calabazas este fue todo lo que me salió y ahorita continuamos aquí en el fuego tengo una olla con agua caliente y lo que voy a hacer es poner los tomates para que se cosa y poderlos licuar aquí los vamos a dejar como unos 7 minutos ahora lo que hacemos es agregar todos los ingredientes mira aquí tengo la mostaza se la ponemos a la carne aquí tengo también todos los ingredientes miren la pimienta la sal el orégano el perejil seco y también el cilantro aquí tengo también la cebolla picada también tenemos el arroz y también los tres huevos todo esto lo esto lo vamos a mezclar miren aquí tengo ya la carne ya todo lo tengo bien agregado en toda la carne miren como miren como quedó ahora lo que voy a hacer hacer las albóndigas no las voy a hacer muy grandes de este tamaño miren aquí tengo los tomates ya en la licuadora lo que les voy a hacer voy a poner el chipotle el chile chipotle también la mitad de la cebolla los dos ajos y le voy a poner dos chiles de árbol y también le voy a poner poquita agua como medio vaso ahí está ahora que tengo todos los ingredientes en la licuadora comenzamos a licuarlo y la salsa ya está lista y aquí en el fuego tengo una olla ya con poquita mantequilla yo le puse mantequilla le pueden poner también aceite y ahora vamos a guisar la salsa que licue y también le voy a poner otro vaso de agua a la salsa si le quieren un poquito gruesa le pueden poner un poquito de harina también para que quede un poquito más espesa la salsa y también ya que herva le vamos a agregar las albóndigas miren la salsa ya está hirviendo después de cuatro minutos también lo que se me olvidó decir le pueden poner sazonador de res o de pollo al gusto de la persona ahora lo que voy a hacer es agregar las albóndigas aquí van después le vamos a agregar la zanahoria porque es un poco dura es la verdura que está un poco dura y después le pongo lo demás la calabacita con la papa lo que voy a hacer que le voy a agregar las zanahorias como les dije para que de una vez se estén cociendo y aquí las dejamos unos siete minutos y las tapamos la zanahoria ya está blandita mira ahora lo que voy a hacer a agregarle la demás verdura estas son las calabacitas y las papas y aquí lo dejamos mientras se ablandan y lo volvemos a tapar ahorita vamos a ver si ya está nuestro caldo miren como está la zanahoria miren está bien blandita también las papas y la calabacita también o sea este caldito ya se cocinó y ahora vamos a servir ya le pagamos la lumbra miren como están las albóndigas bien enteritas y lo vamos a probar está muy bueno y esto ya está y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado si les gustó denme una manita para arriba compartan mis vídeos no se les olvide suscribirse y que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y